El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Návez, Atornino Castro Reyes, director del Instituto Tecnológico Regional de Colima, firmaron un convenio marco de colaboración académica, científica y tecnológica. Como testigo de honor estuvo el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Jaime Flores Merlo. En el evento, el rector mencionó que la construcción de un Colima grande demanda el trabajo conjunto de las instituciones de educación superior y de la suma de esfuerzos en favor del cumplimiento de objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 en el Estado y resaltó que el convenio tendrá un impacto benéfico para ambas instituciones. Por su parte, Saturnino Castro destacó que este convenio de colaboración es un acto relevante, histórico en Colima, muy significativo para la educación superior en el Estado y la región y representa la suma de voluntades y esfuerzos. Agregó que el convenio establece el trabajo vinculado en eventos académicos, deportivos y culturales, en proyectos de investigación, en posgrados interinstitucionales y en movilidad de estudiantes y profesores.